Tengo en mi cabeza un tremendo embolleré Tengo una ensalada de preguntas por hacer Somos españoles, guaraníes o italianos Soy del rock, del chamamé, soy de la cumbia o puro mambo Somos lindos, somos feos, somos buenos, somos malos Radicales, peronistas, heroínos de un tremendo embolleré Somos un embolleré, un tremendo embolleré Somos un embolleré, un tremendo embolleré Eso de ponerle vainilla al mate no es de hombre De verdad, te mereces una piña No, a vos te digo El tipo está muy gracioso Lo que le dijo de piña Le mostró ese que a piña En su interior de la mano Le puso vainilla al mate una hora Había empezado, chermano El programa y acá ustedes Discutiendo cual mujeres Decís, se van o no, el mate Ahora, el invitado Estate Atento a lo que digo Es un gran artista, mi amigo A ver, como me sale Esta gran presentación para Marcelo Corrales Marcelo Corrales, ¿no lo conocen? El mejor fotógrafo del planeta Tierra De este hemisferio norte y sur Claro, él era el mejor fotógrafo de esta parte Y que hizo, se fue a conquistar la otra parte Gran fotógrafo, gran artista como fotógrafo Un artista de la imagen Correntino, él Hizo unos 10 años de radio por acá Y después se fue a recorrer el mundo Y ahora triunfa en las Europas ¿En todas ellas? No sabemos si se fue porque es bueno realmente O porque está disparando de algo O le echaron de acá Yo disparando lo primero porque viene seguido Muchas gracias por la invitación, un gusto Gracias por la presentación La primera vez que me presentan así Volveré Esto tenés que grabarlo y ponernos No, nosotros mentimos siempre Mucha gente habla muy bien de tu profesión Muchos amigos No, 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 en serio Y lo ha probado Últimamente viene de bienales Viene de premios ¿Estuviste con el Papa? Estuve con el Papa Mirá, contá eso Tuve la oportunidad de conseguir una entrevista Y estuve ahora este año Así que una experiencia única Qué bárbaro, ¿no? Contame eso En Piazza San Pedro Bueno, hay una linda anécdota Porque esto arrancó desde una necesidad De querer verlo al Papa Viendo que tantos correntinos van Me dio una envidia increíble Te lo cuento la verdad Desde la envidia Hay que decir Y la envidia no hay envidia Para mí, Sanan Es la envidia la envidia Es la envidia la envidia Entonces viendo en Facebook Tantos correntinos que iban Que se merecen algunos más que otros Pero, hijo, ¿cómo yo no voy a ir? Yo estoy en tren Desde donde vivo, en Lugano, Suiza A cuatro horas Pero, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a Roma? Tengo amigos ahí Tengo, ya estuve Yo tengo que ir Entonces publico en Facebook Primero Digo, si alguien tiene algún contacto con el Papa Quiero conocerlo Una cosa así Puse así A ver si pica Comenzaron a escribir Un montón de gente Amigo El 97% no me dio nada Uno me dijo Bueno, puede que sea Pero no pasó nada Vengo a Argentina Cuando regreso a Suiza Suena mi teléfono Un amigo mío romano Me dice Marce Como no entendía bien el español Me dice ¿Puede ser que vos escribiste hace unos meses Que querías verlo al Papa? Sí, le digo Todo esto en italiano Él me llama en italiano Y sí, claro Me dice Tengo un íntimo amigo mío Un compañero mío de la escuela Este amigo de barrio Que hoy día está trabajando en el Vaticano Me dice ¿Te interesa el contacto? ¿Cómo no? ¿Qué estoy saliendo para allá? Me dice Llamalo Le digo No, lo puedo llamar No, lo puedo llamar Chau Son el Marcelo El amigo No, no da Entonces le digo No, no puedo Esperá que lo llamo yo Y te digo Bueno Me hizo el contacto Me dice Llamalo ya que está Me atiende el tipo Increíble la onda Me dice Hay un solo problema Tenés que venir La semana que viene Podés venir Pero claro Estoy ahí Y consigo así la entrevista ¿Estabas acá? ¿Cuándo pasó eso? No, no, estaba ya en Suiza Estaba en Suiza Y tengo tanta suerte Que justo Además Bueno Paró ahí en un hotel Cerca de De la ciudad del Vaticano Salgo del hotel La primera noche que estoy Y veo todo un movimiento Con helicóptero Con cosas Todo Realmente cinematográfico ¿Qué pasa acá? Están grabando James Bond James Bond en Roma Tengo imágenes De James Bond en Roma El último El que se estrena este año ¿Ya tenés un adelanto? Sí, sí, sí Tengo imágenes ahí El backstage Y todo ¿Vos sabés que no? Por la calle Con la cámara ¿Por si las moscas? ¿Vos sabés que no? ¿Vos sos un cazador? No No, no, no No tengo Aparte tenemos la suerte De que los nuevos teléfonos Sí Están de buena calidad Se pueden hacer buenas cosas Totalmente Entonces te da Te da mucha Para la foto Como ¿Para la foto casual? Exacto Te da Y después vos sos Lo que Las trabajas Yo edito Edito Pero no soy de los que editan mucho Mis fotos Yo intento de que no sea una foto Muy photoshopeada Digamos Bien No, me gusta la naturalidad Intento aprender Marcelo es un gran fotógrafo Y lo que él tiene es eso Él termina de sacar una foto Y te la muestra desde la cámara Y parece una foto que tiene Claro Mil procesos Es que, claro Él busca eso Incluso él está mirando Y mira luces Mira esto Mira lo otro Y ya se mueve Y ya se sacó Veinte fotos De las veinte De las veinte potables ¿Viste cuando decís? Me sacan cien fotos Y me gustan cuatro No Tiene fotos de los carnavales De las fiestas del chamamé De festivales De corrientes Y qué sé yo ¿Y eso lo llevó para allá? Sí, sí ¿Para que consuma quién? ¿O cómo? Mirá, por ejemplo Tuve la gran oportunidad De que el año 2014 Me haya contratado La Embajada Argentina En Budapest Presenté ahí Una muestra fotográfica Con chamamé Y con carnaval Por ejemplo Eso fue una cosa Increíble La última vez que fuimos Tuvimos Lo más lejos Fuimos a Salada ¡A Salada! Y él estuvo en Budapest Así como si nada ¿Qué? Sí, Paire Che, y avisaste a la gente de acá Cultura de acá De esa exposición A medias A medias Hay cosas que por ahí A mí me incomoda un poco Venir a decirle Ahora justo me preguntáis Y sale la oportunidad Pero por ahí Me incomoda un poco Venir a decir Sabés que estuve en tal lugar Ustedes entienden ¿No te gusta que suena a pedir? Exacto, exacto Entonces Aprende, mirá Aprendan ustedes dos Lo que es ser mesurado Mirá No como ustedes Atolondrados Las cosas que hacen Para un poco Manguean a lo que pasen No es esa la cuestión Hablando de este programón Ya tenemos que cortar Pero enseguida venimos No nos vaya A defraudar A cambiar A que me lleva La corriente De este amor Y yo la dejo Que me lleve Y la creciente De tus besos Me arrastro Hasta la orilla De la muerte Y que me llevo A la corriente Sabemos bien De donde venimos Tenemos claro Donde llegar Con el respeto Hacia nuestra historia Siempre adelante Vamos a andar Y un momento Que se precisa Agachar cabeza Y arremangar Porque si hay algo Que estamos de acuerdo Es que todos juntos Hay que empujar Por eso Vamos para adelante Y que ninguno Que ninguno Se quede atrás Vamos para adelante Vamos corrientes Que nadie Nos podrá parar Vamos corrientes Que nadie Nos podrá parar Vamos corrientes Vamos para adelante Todos juntos Ahora Vamos para adelante Vamos para adelante El litoral La información más calificada Sorteos Promociones Y muchos más beneficios Deportes Sociales Policiales Política Con más suplementos El litoral Punto com Punto ar La mejor cobertura online El litoral El diario De hoy Aquí estamos volviendo De este corte sin igual Que ha invitado Colosal Fotógrafo Y buen cantor Así Como lo ve este señor En la Suiza Es que vive Saca fotos Y persigue La buena imagen Total Ahora vamos a acusarlo Un canto sin igual Un canto sin igual No cantás nada Lulio Nada La verdad que no En la rama del arte Tenés pinta de De cantó José Roja Me dicen que soy parecido A otro chico A Rolly 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 Me habían dicho En el chamamé No pero vos sos una versión mejorada Si Si Esta tiene pinta Tiene pinta Claro Y dice ¿De dónde sos vivo en Suiza? Te conoces ¿Elegiste esta profesión Nada más que para levantar minutos? Exactamente Queríamos saber No me gusta Exactamente Porque todos hacemos lo mismo ¿Qué tipo de fotos haces? Porque hay los que hacen Paisajetas O sea que retratos Otro que hay cosas ¿Cómo definís? Yo Me caracterizo creo Por hacer fotos diversas Digamos Si Si visitan mi página Dale dale Vamos a ir pasando Estas fotos tuyas Estamos pasando Estamos pasando Estamos pasando Claro Vamos a ir pasando Estamos pasando Claro ¿Cómo es lo de la página? By Corrales En Facebook B larga y griega Corrales No 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 entendí By Corrales By Corrales Es en inglés Por Corrales Hecho por Corrales Hecho por fulano Por Corrales Y Y Exacto B larga y griega B Pasa que en España Me dicen B Corrales Y ahí entramos Él apenas habla Curuzucuateño Y yo le quiero Hablan inglés B Y B Corrales Exacto En Facebook Me buscan así Y ya están Le dan me gusta a la página Y desde ahí pueden ver mi trabajo Y pueden contactar conmigo Por favor Y una de las particularidades que tiene Es que hay fotos muy diversas Yo hago desde hoteles Por ejemplo Aquí mismo en la Londra Hice una sesión fotográfica Como hago en hoteles del mundo también Puedo hacer artistas Puedo hacer comidas Puedo hacer O sea Hago un poco de todo Lo que yo intento siempre Es tratar de reflejar la esencia A mí lo que más me gusta Y creo que a la gente también Y es lo que más me contrata Es por intentar reflejar Aquello que está sucediendo En ese momento Ese es mi desafío No es fácil La instantaneidad Pasó Una tapa de disco para un artista La que, la que, la que Músicos Exacto Exacto Sí, sí He hecho algunos ya Y Mi desafío es ese Por ejemplo En la Bienal Del Chaco Yo fui el fotógrafo En la edición pasada Arriesgué la cámara Un par de veces Intentando captar La chispa Por ejemplo Del Soldador Porque La cámara y tu ojo Totalmente Igual que la serrín La serrín de la madera Cuando se está tallando ¿Cómo se demuestra A través de una imagen? Y tenés que involucrarte Se tiene que sentir el polvo Estuve en el Festival del Guiso Este año Y por ejemplo ¿Y metí la cámara dentro de la olla? No, y claro La foto es la burbujita Del guisómetro Del guisómetro Los primeros planos, ¿no? Exacto Los primeros planos Eso es Y después la cara también La cara, las manos Me gusta mucho jugar ¿Eh? Exacto Mirá lo que tengo Mirá lo que tengo Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Eso es nada Hola ¿De qué signo sos? ¿Eh? ¿De qué signo sos? ¿A qué colegio lo vas? ¿Publicitaria? Foto publicitaria sí Pero más que nada El tema de hoteles No me gustan tanto Las fotos de estudio No me gustan las fotos posadas Si lo tengo que hacer Lo hago Porque soy un profesional de esto Sí, sí, sí Pero no me gusta No me gusta a mí Porque yo creo Intento sacar La esencia de la persona Y hasta las modelos Yo cuando hago un bug Y todo No me gusta la foto Cuando está Ponete así Ponete asá No Le marco una tendencia Y luego yo le saco A la persona Como la artista Claro Lo que va sucediendo A nosotros A nosotros no nos ha sacado Muchas fotos Exacto La verdad Lo agradecemos Porque siempre hago Una buena onda Ahí sí lleva su cámara Vamos a ver Claro, claro Claro Todo bien Más te cita Naciste en Corrientes ¿Qué barrio? Nazco en el Cambacuá Pero me crío En el barrio Chiquita Se llama El barrio Chiquita Exacto ¿Los amigos son del Cambacuá? ¿De chiquita? De la vida Yo tuve la gran ventaja Esto de viajar Yo creo que viene conmigo De toda la vida Por eso estuve Por ejemplo En Jardín de Infantes Estuve en dos escuelas En la primaria Estuve en dos escuelas En la secundaria Estuve en cuatro escuelas Y viví en cinco países No Era por aventurero Por aventurero Ibas probando una escuela Voy a empezar a usar Esa era aventurero Porque a mí se me chaman Una buena palabra Eso de aventurero ¿Por qué cantando de escuela? Por aventurero Por aventurero ¿Qué es lo que me gustó? Esta A esos diez años de radio ¿Dónde? ¿En qué radio fue? Y eran radios importantes En su momento En la década del 90 FM Federal FM Total Claro Fui animador También fui uno de los primeros animadores Que hubo aquí en Corrientes Siempre en estos trabajos Difíciles, duros A aventurero en serio Una pala nunca Exacto Gracias a Dios y la Virgen Entonces de ahí ¿Cómo pasa el asunto De hacer radio A la fotografía Y me voy del país? No, antes me voy del país ¿A dónde? A Israel Me voy a vivir a Israel primero ¿Por qué sale Israel? ¿Por qué no? Yo tengo descendencia judía Así como me ves Además de esto También tengo dos nacionalidades Tres nacionalidades En realidad Soy argentino Soy israelí Y soy Correntino Con pasaporte y todo Tiene pasaporte correntino Tiene pasaporte correntino Entonces tengo Tengo la descendencia judía Esto me permite Poder ir a vivir allí Una experiencia única ¿Hacía en qué? ¿Vos vas nomás? No, yo me voy ¿O vas con algo previsto? No, no, me voy a trabajar Ahí tenía que trabajar Entonces Me voy al Mar Rojo El nacimiento mismo Del Mar Rojo El sur de Israel Allí está Eilat Ahí me voy a trabajar En un hotel cinco estrellas Que la gente dice ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! El mar más cristalino del mundo Unos hoteles increíbles El Mar Rojo ¿No es rojo? El Mar Rojo En algunas horas de la tarde Es rojo Mirá qué pregunta No, no, está bien, está bien Y el Mar Negro es negro No, no, no No conozco Y el Castio Tendrá capa Tendrá capa ¿Qué burgués? Bueno Bueno Ahí me voy a trabajar a Israel Vivo tres años allí Esto me permite conocer Medio Oriente Que es una cosa Única Y aparte vivir en este país La verdad que te digo Me cambió la vida Ahí hay un clic muy importante En mi vida Donde yo digo Si viví en este país Puedo vivir en cualquier país del mundo ¿Difícil, señor? Difícil Es más que difícil ¿De gozo? Es otro No, no, no Riesgo no Yo me siento más inseguro en Corrientes Que en... No, la verdad No, la verdad O en Argentina Me siento más inseguro que en Israel Ah, mira Es la verdad absoluta Mira, mira No, es un mundo diferente Donde el lunes no es lunes El domingo no es domingo ¿Sabían? Ah, claro, claro No, no, no La semana en Israel arranca el domingo Como en el almanaque Claro, claro El sábado es domingo Digamos para nosotros Porque se descansa el sábado Entonces arranca la semana El domingo ¿Y el jueves es viernes o jueves? No Es una manera de decir que la semana Tiene una correlación diferente Claro, pero por ejemplo Navidad no existe Navidad no existe Está en Navidad y es un día normal Año nuevo no es año nuevo Porque el año nuevo en otra fecha Están en otro año ¿Y las comidas? Las comidas son muy diferentes Las personas son muy diferentes Claro Entonces sí ¿Las mujeres femeninas? Las mujeres son muy bonitas Muy bonitas Escuchen ustedes dos Pero ¿qué haces? Ahí le de eso querían ir ¿Qué haces? Yo la veía venir Le preguntaron tantas cosas Ustedes van a esa cosa No sacan de su cabeza Perdón Y así con esta sutileza Mira, qué sutil Ya tenemos que cortar Otra vez Pero enseguida volvemos Ahí nomás se tienen que Quedar Martino Corrales Fotógrafo W La A que me lleve la corriente De este amor Y yo la dejo que me lleve Y la creciente de tus besos Me arrastró Hasta la orilla de la muerte Y que me llevo a la corriente Sabemos bien de dónde venimos, tenemos claro dónde llegar Con el respeto hacia nuestra historia siempre adelante vamos a andar Y el momento que se precisa agachar cabeza y arremangar Porque si hay algo que estamos de acuerdo es que todos juntos hay que empujar Por eso vamos, vamos para adelante Y que ninguno, que ninguno se quede agachar Vamos, vamos para adelante Vamos corrientes que nadie nos podrá parar Vamos corrientes que nadie nos podrá parar Vamos para adelante, todos juntos, ahora Vamos corrientes que nadie nos podrá parar Vamos corrientes que nadie nos podrá parar Policiales, policiales, política, con más suplementos Eso traje a esta mesa la cuestión Ustedes dos, que bajón Eso nomás que preguntan A don Marcelo Corrales Este, muchas cosas letras son Muchas cosas letras son También que la verdad que ellos trabajan muchísimo ¿Se acordó? Esto para nosotros es una gran diversión porque recibimos amigos Estamos en un living aquí en nuestra casa en la Londra, en Corrientes Y la pasamos bien, la verdad Justo te quedaste en el tema mujeres, pero bueno, voy a ir para otro lugar Me arrepentí Me arrepentí en el corte ¿Qué quieren saber? ¿Y era él y después de ahí qué? De ahí me voy a otro lugar muy bonito en el mundo Disculpa, antes, vos decías, ahí fui a trabajar ¿A trabajar como fotógrafo? No, 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 no ¿Ahí vas a qué? No, no, ahí trabajaba, limpiaba hoteles, limpiaba habitaciones Hice todo tipo de trabajo en hoteles Está tan bueno como la gente piensa, cinco estrellas Por eso te digo, no, pero nada que ver con... Porque yo estaba trabajando, yo era... ¿No lo disfrutabas? Yo era un gran trabajador, sí Yo aprendí a disfrutar de lo que hacía Yo, por más que esté limpiando baños, por decirte Por eso yo le tomo con mucho amor a lo que hago Y con mucho respeto a las otras personas En cualquier tipo de actividad que realizan Porque yo hice todo tipo de cosas Ahí vamos, ¿qué hiciste? Los trabajos que te acuerdes que has hecho A ver, fuera de la fotografía Cronológicamente, trabajé en radio Manejé el camión de mi papá vendiendo harina Por ejemplo, limpié hoteles Fui subgerente de un hotel Trabajé de camarero Trabajé en la discoteca Fui animador ¿Dónde? Animador, aquí, en boliches de aquí Acá, acá, acá Exactamente No, no, me lo imaginé Aprendí, vale, eso es todo lo que trabajó este hombre No, este hombre Mirá, por ejemplo, una cosa En Palma de Mallorca lo presenté a Raúl Barbosa En un momento Como animador Digamos, como presentador Para la Casa de Corrientes En Palma de Mallorca, por ejemplo Muy bueno Qué bueno Y ahí es donde me fui a vivir Con respecto a la pregunta que habías hecho Después de Israel Me fui a vivir al medio del Mediterráneo Una isla única Qué maravilla Esa zona Fea, fea Ustedes llegan a ver las fotos que saca este hombre Y les dan videos Exactamente Vean Búsquenlo Googlenlo By Corrales By Corrales O sea B-Y Corrales Googlea hacia el click Y entra a Facebook Y ahí me gusta Y va a tener todo Exacto Ahí están todas las fotos Y el contacto Exactamente ¿Por qué te quedas en Suiza? ¿Por qué elegís quedarte en Suiza? No, después La vida Me encuentra con una mujer En Palma de Mallorca Después de tantos hombres Y yo no me gusta ¡Oh! Está un poco Porque te veo en Suiza Una mujer femenina Es que te veo en la zona Te estaba por decir Te estaba por decir Te veo en la zona Silencio Que me gusta ¿Cómo fue la zona? La conozco a mi actual mujer A Isabela Que es Suiza Me caso en España Y luego por esas cosas de la vida Ah, la que estaba acá en Corrientes No era ella Exacto ¡No, no! No me confundí Perdón Esperá, entonces No tenés tres nacionalidades Tenés cuatro Casi Tres y media Claro Porque si te casas con una Suiza Te tendré Pero necesito un tiempo más Ah, pero estamos ahí Ah, cuatro Exacto, estamos ahí Y bueno, por esa oportunidad Nos sale una propuesta laboral Y de vida Eso para mí, sobre todo Era un desafío Irme a un nuevo país Con un nuevo idioma Imagínense Uno de los mejores países del mundo Claro Qué oportunidad Me voy a vivir ahí a Lugano Que... Que no es Villa Lugano Acá es... No, no, no Es bastante diferente Es más distinto Sí Esta es una zona de lagos Donde arrancan los Alpes suizos Estoy... Horrible, horrible A 40 minutos de... Veo A 40 minutos de Milán Yo agarro el coche Y en 40 minutos estoy en el centro mismo De Milán Así que un lugar único Y el chamamé allá El chamamé allí no existe Y bueno, vamos a tener que asistir Vamos a ir Vamos a ir a tocar A mí me da la impresión que Marcelo es un tipo que yo le digo Vos sabés que tengo un hermano en Rusia Que está por inaugurar un... Un... Un restaurante Y necesita alguien que administre Vamos Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo y hacia allí voy Hacia Rusia Pero ahora... Pero ahora... Ahora está más quieto Siempre Ahora... Se muere que está más quieto Sí, sí Sí Se nota ¿Hijos? Tengo un hijo aquí en Corrientes Que es lo que... Lo que me acerca continuamente Valentino Trece años ya Sí Por él es que vengo tan, tan seguido Aquí a la ciudad Gracias Marcelo por venir Sos un gran tipo Sabés que yo te quiero mucho Y la gente que te conoce Y tus amigos Te quieren mucho No hay una persona que hable mal Aparte un gran profesional Sí, pero más allá de eso Una gran persona Gracias, gracias Muy bien Así que... Te vamos a despedir Y te vamos a... A... Dar en el avío ese El alma Te vamos a dar un chabocito Para que te lo lleves Te cuento una... Una cortita del chamamé Sí Yo me acerco al chamamé Gracias a mi trabajo Por ejemplo Yo el chamamé Antes no me causaba Claro Gran cosa La verdad Me gustaba Pero así circunstancialmente A través de ir conociendo A los artistas De ir participando De la fiesta De compartir estos momentos Con tantos buenos artistas Me picó el bichito No, me picó el bichito El bichito del amor Le picó el bichito Y vos sabés que a veces Le... Le... Escucho En los Alpes voy Y estoy escuchando el chamamé Así que... Qué maravilla Ya se me dio Qué maravilla Qué maravilla Le daba el bichito entonces Pero el bichito del amor Al chamamé A él le picó A él le picó en Mallorca Y lo llevó para otro lado Muchas gracias Gracias Llevaste esto como este bichito Te estábamos por hacer Sobredosis del chamamé Pero ya que dijiste el bichito Vamos con bichito Ay, que no me pasaba No te encontraba Que dónde estabas Y ahora tengo todo el amor Ay, que las mariposas revolotean Que se te meten en la cabeza Y el corazón Ay, que me mueve loco Te tome el coco Vino volando Se fue volando Y se me perdió Y como viene se va Como se viene se va Que te va enfermando Que te va sanando Siempre de aquí para allá Vestido de libertad Es una novela Que siempre juega con el final Y salta, salta, salta El bichito del amor Y salta, salta, salta Corazón a corazón Y salta, salta, salta El bichito del amor Y salta, que salta, salta De corazón a corazón Y salta, salta, salta El bichito del amor Y salta, salta, salta Corazón a corazón Y salta, salta, salta El bichito del amor Y salta, que salta Salta De corazón a corazón Y salta, que salta Salta de corazón a corazón ¡Hasta la próxima, Bolleré! ¡Nos vemos si Dios quiere! ¡Mancenas, por dales! ¡Hoy estuvo por nosotros! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ídolo! ¡Gracias! Tengo en mi cabeza un tremendo embolleré Tengo una ensalada de preguntas por hacer Somos españoles, guaraníes o italianos Soy del rock, del chamamé, soy de la cumbia o puro mambo Somos lindos, somos feos, somos buenos, somos malos Radicales, peronistas, heroinos de tremendo embolleré ¡Somos un embolleré! Un tremendo embolleré Somos un embolleré Un tremendo embolleré ¡Gracias! ¡Com forms! ¡Execido como si Dios quiere!